¡Hola! Soy Yumi y hoy vengo a explicarte como yo sombreo en el programa Paint to Sail ya que muchos me han preguntado y me han dicho que les enseñe como usarlo por lo que explicaré así un poco como el pelo, los ojos y como sombrear la piel porque ya este dibujo me lleva bastante tiempo y explicaré algunas cosillas ya como ya es como mucho y daré ciertos consejos Ok, para la gente que acaba de ser principiante en el Paint to Sail le aconsejo usar la varita y el cubo ya que es más cómodo que estar usando un lápiz y pantalón entero que es lo que yo hacía antes os recomiendo darle unos tonos rojos pastelizados con el aerógrafo a la punta de dedos, cuello, barbilla, nariz párpados, hombros, punta de los pies, etc. y difuminarlo con el difuminador ya que hay gente que usa el difuminador a... bueno, usa el papel, al agua a 10 ya cada pincel, cada uno que elija el pincel que quiera, cada uno tiene su estilo yo uso tres paletas de colores para sombras, uno más oscuro que otro pero uso de ton rojo, hay gente que usa... ¿cómo decirlo? el negro bajando la capacidad, que eso queda... bueno, lo suelo difuminar y eso queda bastante sucio por mi parte ya cada uno que lo haga como quiera yo le aconsejo que lo hagan de esta manera porque el negro suele marranear mucho el dibujo y verlo bastante sucio también aconsejo bastante de que el aerógrafo lo tengan de una densidad por la mitad y de tamaño mínimo siempre cero y ya depende si quieren así, si lo ven bastante sucio como que le falta más sombra, usen el tamaño mínimo al 100% y darle con poco, con poco densidad a la sombra, a la parte de donde quiera dar sombra también le suelo poner yo una capa... bueno, suelo poner dos o tres de luminosidad y el tercero ya depende del efecto de lo que hay alrededor por ejemplo, si hay una luz azul a la derecha yo le daré tonos de luminosidad a la derecha azules ya depende de a qué parte de la cara se represente ese foco de luz también aconsejo de que le den unos toques así flojitos por los mofletes como darle unos toques rojitos y pastelizados ya que lo hace ver como más tierno y más mono y darle por los bordes depende de donde quieras poner la luminosidad si es por detrás, por delante, por un lado, por izquierda, derecha, ya depende darle una raya de luminosidad alrededor del borde y luego ya darle con un aerógrafo así con tamaño mínimo 100% darle poquito, muy poquito, para que así ya como que se ve difuminizado también darle un toque, un puntito así blanquito de luminosidad por los mofletes labios y nariz la verdad es que a mí me gusta mucho como lo hago de esta manera aunque a veces veo las sombras muy sosas y quiero darle cierto cambio con las sombras los labios no lo pongan igual que las sombras que se le hace a la piel sino darle un tono más rojizo, un poco más chillón, pero no muy fuerte para que se haga algo pastel y dándole ahí desde el borde, desde el centro del labio, dándole ahí a más oscuro ya cuando hagáis la sombra y la difuminéis un poco, yo aconsejo, depende de donde esté la sombra darle un tono con aerógrafo, pero más oscuro, no con una paleta muy sucia como un gris así, no le podéis dar un tono lila, que hay mucha gente que hace las sombras con tonos lilas tonos rojos, naranjas, ya depende también del personaje y es como quedar por la zona donde sale el pelo, el pelo es lo que mejor me acaba gustando y es lo que disfruto haciéndolo os aconsejo de dejarle el pelo de un color pastel, ya que al hacer la sombra se va a poner como aún más rojo también les aconsejo darle por el medio una capa de luminosidad aún más clara y difuminarlo, pero eso es por el centro del pelo, no ni por la izquierda ni por la derecha sino por el centro y como ya dije, ya que uso tres capas de sombra desde una punta de un pelo hasta donde sale la raíz, le doy también de un color más oscuro a otro y hay mucha gente que desde la raíz le da un tono así negro y le bajas la capacidad, pero no bajársela bajársela que no sea muy oscuro, sino que se vea algo clarillo porque eso suele marranear, el negro suele marranear mucho a la hora de bajar la capacidad y difuminarlo yo palpeo el aconsejo darle sombra las oscuras o tonos así alilados o rojos o marrones, ya depende para luminosidad uso dos capas la normal que he puesto para el medio del pelo y luego otra para hacer el brillito del blanco pero no le suelo dar con el lápiz sino con el aerógrafo a bajar del tamaño mínimo cero y con la densidad que no sea muy fuerte y le doy tonos pequeños tonos, no le doy muy fuerte porque no quiero que se vea muy exagerado y bueno, como aún tengo que mejorar en la hora de hacer el pelo aunque el pelo es lo que creo que mejor me queda o más me gusta tengo que darle como tono rojito y más tengo que ir mezclando paletas probando otros colores, no siempre lo que sea la misma sombra, una paleta más oscura de lo que es el pelo, sino darle como también sombras rojas, lilas probar varias paletas hasta que os quedéis conforme con lo con lo que queréis con el dibujo ya aquí hay gente que me ha dicho que como lo hago más realista y se ve tan chulo yo cojo con el lápiz le hago pelitos aparte que eso es lo que lo hace ver ya es más llamativo el pelo uso uno oscuro y uno más claro vale más oscuro lo hago aparte como que está salido aparte y el más claro lo hago más por dentro del pelo para que se vea como que como que tienes pelo, porque así se ve algo más oscuro y haciéndole más pelo como que se ve más realista y claro, al poner el pelo se ve muy raro con la parte por lo que aconsejo coger la goma bajarle la densidad y el tamaño mínimo agrandarlo y darle por la punta darle así un poquito más fuerte para que no se vea tan tan recto, tan soso y por la otra punta donde está por dentro del pelo de ese pelito difuminarlo para que se vea como que está ha pegado el pelo y no esa parte vale ya más adelante depende ya como ya hemos dicho con lo del cuerpo depende si hay un cierto foco o luminosidad de algún objeto como una luciena o cualquier ya al pelo se le pone cierto efecto aparte de azul o rojo eso ya cuenta aparte ya como dije no voy a poner el dibujo entero porque esto me lo voy a currar y me lo llevo bastante horas incluso un día puedo estar con este por lo que este ya queda aparte yo por mi lo haría entero lo pondría entero pero no me da para tanto tiempo y duraría muchísimo ya por si tenéis alguna duda más yo lo respondo y vamos y si tenéis alguna pregunta también que no entendáis en el video me enviáis un mensaje y no tengo ningún problema vale los ojos los ojos es algo realmente que también me gusta pero no tanto porque aún veo los besosos hay gente que coge de la hora de hacer la parte del ojo blanco le dan sombra bastante oscura alrededor hay gente que tiene un tono gris no tan blanco pues yo prefiero un tono blanco así a veces le suelo hacer lineal del ojo pero hoy no se lo voy a hacer voy a hacerlo así a ver como queda os aconsejo que vayan mezclando a la hora de hacer el ojo que mezclen tres colores que haya tres colores distintos uno más oscuro que otro y lo difuminéis ya de ahí hagan bueno este también depende de cada persona como tenga su estilo hacia los ojos yo lo tengo así también hagan una pupila así negra pequeñita y gente que hace grande pues yo lo hago pequeñita para que más se llame la atención más del color del ojo que la pupila yo suelo hacerlo en los ojitos tierno porque me gusta hacerlo con corazoncitos y monitos por lo que aconsejo eso que cada uno, como que hay gente que le hace unas rayas de gato o de dragón hay gente que le hace circulitos cuadrados como que el estilo de cada uno le aconsejo también, que se me olvidó en el linearte del 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 linear del ojo le den un toque bueno ya depende de la paleta del ojo si el ojo es azul por el linear de la pestaña y demás darle un toquecito así luminoso azul, verde, como quieran y le añade una rayita blanca que a mi se me olvidó en el dibujo que eso realmente llama bastante la atención y que es muy bonito yo por ejemplo le pongo tres capas de luminosidad tres o cuatro la rayita sea blanca con el corazoncito un circulo por en medio para que se quede como llamativo una raya y luego aparte hago como un circulito le paso linea y lo hago como a cuadro y es como el reflejo de la pupila cuando va a ver algo cuando ve algo que queda el reflejo de un cristal o cuando se mira el espejo queda el reflejo del ojo a alguien que se suele ver en muchos dibujos y a mi me gusta eso bastante también a veces limito como que tonitos así por azulados para que no se vea todo verde pero ya como dije ya depende de lo que hay alrededor si le pone otro toque luminoso azul o verde ya depende de cada uno ya como dije cada uno tiene su estilo esto por si quiere agregarlo de esta manera así pues yo espero que les sirva de ayuda y como ya dije si usan el negro va a quedar muy sucio porque el negro bajando la densidad y difuminándolo queda bastante sucio pero ya si es el típico negro pues para darle oscuridad alrededor o o tipo por ejemplo coge te da luminosidad por detrás de la espalda y quiere hacerlo por delante negro queda bastante llamativo pero hay gente que le da toques lilas hay gente negro ya depende de cada uno su estilo pero a mi me gusta más con eso en el negro con el lila no lo he probado mucho pero voy a estar probando varias paletas y varias cosas y 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